Solo si pudiera estar contigo, tu dormida entre mis brazos y mirarte en el silencio, solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños donde siempre estás presente, con solo tenerte aquí. Decirte lo que yo siento, es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo soñar con tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazarte, perderme en tu aroma poder encontrar en tus ojos el cielo, me gusta tu risa, me gusta tu boca me gusta creer que por mi tu estas loca, yo no quiero que sientas conmigo la calma y cuando llegue la noche, cuidarte el alma como despertar en la distancia, sin tu piel junto a la mía, amando tu fotografía podemos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo contar un día más con solo tenerte aquí no sabes lo que me falta es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi tu estas loca como quiero que sientas conmigo la calma, y cuando llegue la noche, cuidarte el alma y a pesar de todo, y sin darnos cuenta, estaré en tu puerta diciéndote otra vez es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi tu estas loca como quiero que sientas conmigo la calma, cuando llegue la noche, cuidarte el alma amo la calma, cuando llegue desde la canción, sin darnos cuenta, estoy llibre que por mi tu